Miren amigos, aquí tenemos una trampa de agua Esta tela, si se fijan, va cubierta también arriba Le vamos a dejar 6 pulgadas de la tierra La vamos a cobijar, y ahí le vamos a echar la tierra arriba Eso es para que aquí todo el agua que caiga se va a controlar Miren, de esta manera tenemos 10 pies descarbados por 20 Miren la altura, tenemos 6 pies de alto en esta parte Aquí el agua se encarga mucho Miren, aquí se fijan, aquí se fijan, aquí se fijan, miren Aquí se fijan, aquí se fijan, aquí se fijan, esta tipo de agua de allá de la parte de arriba Igual la otra que está aquí De esa manera tenemos que poner piedra de río también De esa manera tenemos que hacerlo Ahorita le vamos a echar a llenarlo, que quede 6 pulgadas abajo De esa manera, no se les olvide, cuando hagas tu trampa de agua, ok, es lo que se recomienda O sea, no se les olvide, como si no se les olvida, ya está listo de esa manera de esa manera lo vamos llenando de esa manera se va llenando aquí, ya ahorita ya llevamos cuatro camiones una de las cosas, hay que ir midiendo cuantas toneladas ahorita llevamos por cuatro toneladas son cuatro por cuatro, dieciséis dieciséis toneladas, miren eso ya bajita la mano, le vamos a echar como otros cuatro más miren, para que se llene a nada de ella, a nada de dala suscríbanse a mi canal, Cernas Construction esta es la mejor manera de llenar una trampa de agua de una water trap a nada de ella, a nada de dala saludos Junior ahí estamos en el cien un poco más un poco más un poco más Gracias por ver el video.